qué tal cómo están hoy les traemos el calendario de pago del bono de 15 mil pesos visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad terminación de dni 0 fecha de pago 26 de abril terminación 127 de abril terminación 228 de abril terminación 329 de abril terminación 4 30 de abril terminación 53 de mayo terminación 64 de mayo terminación 75 de mayo terminación 86 de mayo terminación 97 de mayo ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo